Si un día me descubres, tú no digas que yo soy La vida me hizo así, no lo pude impedir Solamente imagina qué sería de tu vida Si la gente como yo también tuviera corazón Lo que yo hago con los malos, de lo claro, es humano Nadie me va a detener, ya sé bien qué debo hacer Ni un momento de descanso en la busca del más malo No te escondas en el poder, porque igualmente te encontraré Aquí el colega no se detiene, ni aunque seas el presidente Eres malo, yo te vi, ya te puedes despedir ¿Cómo ocurre? Normalmente, cómprame el rico, pretende más Yo nunca me ve más, ni a ti, ni a ti, ni a ti, ni a ti Yo no quiero tu dinero, tenlo claro compañero Lo que yo vine a pedir es que me ayudes tú a mí Yo no quiero estar solo, lo que busco es de todos Lo que tienes que tener es sin duda buena fe Utiliza bien tu astucia y obtendremos la justicia Que tú luches por ti mismo, no es individualismo Lo que te vengo a pedir es que luches junto a mí Lo que te vengo a pedir es que luches junto a mí El Redentor ya está aquí, el Redentor ya llegó El Redentor es cojoludo, el enemigo público número uno El Redentor ya está aquí, el Redentor ya llegó El Redentor, el Redentor